Ya abrieron Yerbelagua, ¿te puedes meter a las pozas? Te vamos a mostrar el nuevo camino de cómo llegar y si es seguro para visitarlo en familia. Oaxaca es uno de los lugares más encantadores, hermosos y únicos en México. Y hoy, todo el mundo quiere estar ahí. Así que hoy los vamos a llevar a conocer el Edén Natural que espera por ti. Yerbelagua se encontraba en disputa entre dos comunidades que se adjudican su pertenencia. Sin embargo, ya se encuentra abierto y puedes llegar desde Mitla. Y hay dos caminos por los cuales puedes arribar. Uno por San Lorenzo Alvarradas. Y el otro por Chaga, por el cual nosotros decidimos acceder. Este es un camino rústico de terracería. Sin embargo, se encuentra en buenas condiciones. El tiempo que te haces desde ese punto a Yerbelagua son 35 minutos aproximadamente. Y de las cosas más bonitas de ese camino fue apreciar las vistas maravillosas. Desde las alturas de los valles centrales de Oaxaca. Por cierto, Yerbelagua está abierta todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El costo para llegar en transporte es de 75 pesos y puedes tomarlo desde Mitla. Y miren amigos, aquí rumbo al pueblo de Chaga. Aquí vas a encontrar la primera parada y la primera caseta. La primera cuota donde te van a cobrar 15 pesos por persona. Solamente niños mayores, en este caso mayores de 8. Oigan y para llegar a Yerbelagua van a llegar a la comunidad de Chaga. Aquí todo está señalizado, no van a tener pierda. Todas las letreros dicen Yerbelagua y también para cuando van de regreso van a encontrar los letreros que dicen Oaxaca. Miren por ejemplo allá y este que dice Yerbelagua. Entonces vamos a seguir el camino. Bien amigos, el costo de entrada aquí a Yerbelagua es de 50 pesos. Nosotros solamente pagamos los adultos y Zeus que tiene más de 8 años. Los chiquitos de 2, 3 años no pagan para que lo consideren. Oigan pues ya estamos aquí en la parte de Yerbelagua y está muy bonito. No está tan complicado bajar. Sí tiene ahí como su chistecito. Lo importante aquí es que se traigan ropa cómoda, zapato pues que no se deslice. Y también traiganse bloqueador y su celular cargado. Porque aquí se van a tomar muchas, muchas fotos. Unas fotos muy surreales y unos paisajes tan hermosos. Desde los valles de Oaxaca, muy, muy bonitos. Miren esto, allá. Yerbelagua es un sistema de cascadas petrificadas y en el mundo solo existen dos lugares con tales características. Pamucale, Turquía y Yerbelagua, Oaxaca. Estas sorprendentes formaciones atraen a miles de viajeros al año que quieren admirar y disfrutar de las vistas de estas maravillosas cascadas que han sido moldeadas por la misma madre naturaleza por millones de años. Y esa es la razón del por qué las cascadas se llaman Yerbelagua. Porque aquí este brote de agua simula como si el agua estuviese hirviendo. Pese a lo que pudiera pensarse por el nombre Yerbelagua, el agua que emana de este sitio es fría. Sin embargo, por el calor que hace, no hay mayor tema. Oigan, y se tomaron muy en serio Zeus, León y Victoria. Lo que les dijimos es que se iban a meter al agua porque no se han quitado sus salvavidas, miren. Hola, niños de los agravidas. Hola. El complejo de Yerbelagua tiene varias áreas para contemplar, disfrutar y tomarse bonitas fotos de tu viaje. El famoso árbol de las fotos de Instagram de Facebook. Y si lo tocan, se siente como si el árbol estuviera petrificado. Incluso está frío. Para llegar al anfiteatro, lugar desde donde te puedes tomar la clásica foto, no es tan complicado acceder. Pero, para ingresar hacia donde se encuentran las cascadas y poder verlas desde abajo, sí que es un poco pesado el camino. Pero eso sí, no imposible. Este es el ejercicio del mes. Esta zona no la recomendamos para personas con dificultad de movilidad. Oigan, un dato curioso de este lugar es que las cascadas siguen creciendo. De hecho, a un ritmo de 2 centímetros cada año. ¿Qué tal, eh? Las cascadas petrificadas se logran apreciar desde la parte baja de una forma surreal. Los paisajes que se aprecian parecieran de tiempos jurásicos. Además de la combinación con las montañas, en serio que se convierte en un sitio sin igual. Oigan, esta es la segunda etapa de las cascadas. Vean qué padrísimo está. Aquí precisamente está un ojo de agua. Oigan, hay que tomar en cuenta que a partir de esta área ya no pueden pasar. No pueden pasarse de qué lado porque al parecer aquí está frágil. De hecho, te piden que no destruyas las cascadas. Tómalo en cuenta. Oigan, y vean nada más esta vista desde aquí abajo. Cuídale, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo la ven? Mientras caminan por la ruta de las exuberantes cascadas, se pueden percibir un ligero olor a azufre. Y esto es causado porque el agua que brota contiene muchas sales y minerales. El color verdoso del agua que en algunas partes se logra apreciar es también causado por los minerales. El lugar es extenso en cierto modo, de tal forma que puede seguir bajando para hacer una toma de las cascadas desde abajo hacia arriba, pero es más esfuerzo. Oigan, y lo mejor de esto es que entre más bajes, mejor vista vas a tener. Vean esta belleza de acá atrás. ¿Qué tal está? Está increíble. ¿Qué te parece, Zeus? Está muy bonito. Es hermoso. Buenísimo, ¿verdad? Sí, hermoso. Sigamos con la aventura. Veamos hasta dónde llegamos. ¡Síguenos! Te recomendamos que si vas con niños, tengas mucho, pero mucho cuidado. La zona tiene varios acantilados. Por esa razón, hasta esta zona, solo fuimos Zeus y yo. No acerquerse mucho a la orilla. ¡Ojo! Oigan, hay que considerar que la baja está bastante amplia, bastante grande. Y recuerden que entre más bajas, más hay que subir de vuelta. Exactamente. Oigan, y allá está para llegar directamente a las pozas. Sin tener que pasar por tanta escalera. Sigamos el recorrido. Recuerda llevar sombrero, sombrilla o gorra. Lo importante es que te cubras del incesante sol. Oigan, algo muy interesante es que hay paraditas. Hay paraditas para que vayas haciendo descansos. ¿Ya viste? En Hierbelagua puedes permanecer el tiempo que necesites. Y si te quieres quedar, hay cabañas desde los 200 pesos. Aunque son sencillas, cuentan con lo básico para pasar una buena noche en este especial lugar. Oigan, algo más tampoco tienes que hacer acá es que no debes de tirar piedras al abismo. Tampoco está permitido acampar en esta área y tampoco está permitido el uso de drones. Lo cual, por cierto, es por la cantidad del viento que corre aquí. Y es muy probable que se te caiga el dron y que no puedas recogerlo. ¡Continuamos! Y recuerden amigos, en cualquier lugar al que vayan, respeten. Aquí dice claramente no cortar las plantas, ¿eh? Ni rayar la penca. Oigan, y después de esa subidota, toca un poquito de refrescante. Me voy a echar un clavadito con los chicos. Y esto está buenísimo. A las pozas de hierbelagua te puedes meter, pero está estrictamente prohibido hacer clavados, usar bronceador o bloqueador para ingresar. Pues esto podría generar algún daño a las formaciones naturales. El ambiente es familiar y muy agradable. De hecho, para llegar sin desviaciones a las pozas, hay una rampa en la cual puedes llegar directamente. Así que esta es ideal para evitar bajar por todo el agreste camino. Aquí entran sillas de ruedas. Recuerda llevar toalla para cuando salgas de las pozas. Por cierto, el lugar cuenta con sanitario. El costo es de 5 pesos por persona. Oigan amigos, y recuerden que está prohibido llevarse los residuos aquí de las formaciones petrificadas, ¿eh? Precisamente para que podamos dejar esto para nuestras generaciones. Les respeten a donde sea que vayan. Oigan, algo interesante es que en este arbolito justamente hacen base los motocarros. Aquí puedes tomarlo por un pequeño costo adicional para que te apoyen a subir en caso de que lo necesites. El complejo de hierbelagua cuenta con todo lo necesario para pasar un día maravilloso. Y si necesitas recargar la pila viajera, puedes comer en los puestos de comida que se encuentran en la zona. Te lo recomendamos mucho, mucho. Y también encuentras bebidas refrescantes como sueros fríos, cocos, aguas refrescos, micheladas y hasta mezcal. Porque esta es la tierra de esta bebida 100% mexicana. El lugar recibe turismo de todo el mundo, así que hasta los menús están en español y en inglés. En esa misma zona vas a poder encontrar ventas de sombreros y trajes de baño por si se te olvidó algo, pues lo consigas. Nosotros compramos un sombrero de palma a 120 pesos y se nos hizo de muy buena calidad. En ese mismo camino ya de regreso a Oaxaca, te recomendamos que pases a Santa María del Tule, en donde se encuentra uno de los árboles milenarios más antiguos que existen y que tiene el tronco más grande del mundo. Hola, pues ya estamos aquí en Santa María del Tule y vamos a ver al antiguo árbol milenario. Es un tule muy, muy grande que abarca... Ahorita van a ver, está grandísimo, como si fueran... No, ¿dónde se paga? ¿Cuánto es? 20 pesos. Ok, gracias. Ya iba a entrar así, hay que pagar 20 pesos por persona y voy a ir por mi cartera. Y miren, aquí se ve que va a haber un evento o algo. Bueno, casi me cuelo, voy por los 20 pesos. El tule es sorprendentemente grande, imponente y hermoso. Estar bajo su sombra lo puedo describir como una experiencia muy especial. De hecho, desprende un lindo aroma y por lo inmenso que es cuando estás bajo su sombra, se percibe un ligero airecito. El costo para ingresar es de 20 pesos por persona y los niños pequeños no pagan. El dinero recaudado es para el mantenimiento de este margestuoso árbol. Miren, este es el nieto del tule y el de allá es el hijo del tule, miren. Está atrás de la parroquia. Pero no, comparados con el grande se ven minúsculos, minúsculos, eh. Oaxaca tiene lugares muy hermosos, tanto como los siguientes videos que te vamos a mostrar.